En las reuniones también se analizó el tratamiento dado a los señalamientos e indicaciones emanados de las visitas realizadas durante 2024. En estos recorridos, iniciados en enero, ya se han visitado 88 municipios en toda Cuba. Lo que vamos a hacer es una evaluación también en este encuentro, aquí en el Pleno del Comité Provincial, sobre el tratamiento dado a los señalamientos, recomendaciones e indicaciones de las visitas a cada uno de los municipios. Que sabemos que el buro provincial, después de cada uno de estos intercambios a nivel de cada uno de los territorios, ha realizado una evaluación y se han adoptado decisiones en cada uno de los buroes municipales. En la más occidental de las provincias cubanas, los temas centrales de debate fueron la producción tabacalera y de alimentos, la recuperación de las afectaciones causadas por fenómenos naturales, la bancarización, las relaciones con el sector no estatal, el control fiscal y la vida interna de la organización, entre otros. Acciones que demandan del acompañamiento permanente del partido y de una adecuada y coherente labor político-ideológica. El secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, significó que se aprecian avances en el trabajo desplegado por el territorio, que es necesario continuar profundizando para que se reflejen positivamente en el nivel de vida de los pinareños. De manera particular, se refirió a la necesidad de cumplir los planes de producción agropecuaria, de redoblar el ahorro para disminuir la demanda al sector electroenergético nacional y elevar la calidad de los servicios a la población, en especial la salud pública. Destacó que está por comenzar la rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores, la que calificó como el proceso político más importante que tendrá lugar en el país, en medio de una situación muy compleja. Al intervenir en el Pleno, el primer secretario del Comité Central expresó que con el actual escenario, la revolución cubana está siendo desafiada a actuar en unidad, principal arma con que cuenta para resistir y avanzar. Aseguró que aún en medio de las más difíciles circunstancias, es oportuno alentar el debate con la población, del que siempre salen las mejores ideas. Sobre las visitas a los municipios, destacó que se va sistematizando un método y un estilo de trabajo al que hay que dar seguimiento. Yo creo que las visitas también se han convertido en una fuente de solución de problemática. Primero las soluciones que se encuentran a nivel territorial, y la otra es las soluciones que nosotros mismos vamos promoviendo con los organismos nacionales a partir de lo que vamos conociendo en cada territorio. Al concluir el encuentro en el territorio pinareño, al filo de las 2 de la tarde de este viernes, comenzó el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Artemisa. La situación de la política de cuadros y la necesaria preparación de los dirigentes de la organización en la provincia fue el tema que abrió el debate, que la primera secretaria del territorio calificó como muy fructífero. Una reunión que sin duda es un saldo positivo, porque nos prepara para enfrentar empeños superiores y sobre todo una provincia que en el mes de diciembre ya se sabe, rinde cuenta la Asamblea Nacional, eso genera un compromiso superior para los artemiseños. Aquí el principal compromiso es con el pueblo. ¿Qué vamos a hacer los artemiseños para responder a las necesidades del pueblo? En primer orden, para Artemisa, un peso importante es la producción de alimentos. Ahí tenemos reservas de todo tipo para continuar produciendo, no solo sino para lograr que lo que se produce llegue a los destinos que corresponden y que haya una relación entre lo que se produce, lo que se vende y los precios. Este proceso evaluativo abarcará el mes de septiembre. Al concluir, se retomarán los recorridos por los municipios de todo el país. Héctor Martínez, Canal Cubano.